Siendo lejos de mí, quiero saber el porqué. Tú me dirás, no te preocupes, no te preocupes nada. Mis pensamientos están junto a ti. ¡Bien! Ya sabes que por un día y hoy, en la vida, ¡Anda, mírame! Que vuelvan tus miradas excelente, las mías. ¡Anda, mírame! Y yo he dormido viajando a crecer. ¿Quién? Pues bésame. Ya sabes que por un día y hoy, tu vida, mi vida, ¡Anda, mírame! Que vuelvan tus miradas excelente, las mías. ¡Anda, mírame! ¡Anda, mírame! ¡Ajá! Que vuelvan tus labios y no te preocupes. ¡Vamos! La suena noche vendrá por los pies. Si prenderá, si no me sobra el punta de la niña. Y por lo que va a dar, por lo que va. ¡Vamos a ver! Ya sabes que por mí no hay amor. Amén. Amén. Amén.